buenas gente estamos en dealing light capítulo 2 y hemos aprendido en el capítulo anterior a hacer un poquito de parkour y tal hemos conocido a rajin a jade y bueno a breken aún no y nos han mandado aquí a hablar con cerey que nos dé un poquito de anticina no así que nada hemos llegado hemos subido un nivel de potencia y a ver qué se cuenta a ver si nos da un poco anticina porque estamos infectados no tenemos cura pero podemos retrasarlo y nosotros trabajamos para ellos no hay cura es una variante de la rabia ahora no hay cura pero he estado haciendo pruebas con la piscina y tejidos infectados la cura es posible sí es posible no sé qué le pasa que que se me oye sólo de un casco es lo que hay y si mis primeros experimentos hubiesen dado frutos inyecté versiones combinadas del virus en trozos de carne y los fui dejando por la ciudad con la esperanza de que los infectados se los comiesen para poder observar y anotar los resultados y no lo hicieron no obtuve ningún resultado desperdicié demasiado tiempo en ello de todos modos ya no hay motivo para guardar las reservas de anticina bueno tengo mucho trabajo ahora vete vamos qué está haciendo está saturado de trabajo de cere vale que nos ha pedido que hagamos que sea rápido nos ha dado anticina o no régimen Cere me ha examinado y me ha puesto otra inyección vamos saltando aquí y ganamos agilidad mientras en vez de estar parados Spike eh si no me equivoco era uno negrito con una sudadera verde vale hemos subido un nivel de supervivencia a ver que solo podemos poner una cosa esto aprende a fabricar objetos más básicos que necesitas para subir ganzúas petardos estrellas arrojadizas y molotovs vale pues vamos a hacer ganzúas a ver si tenemos porque son muy necesarias a ver ganzúas ganzúas aquí podemos hacer tres nada más joder tres tres y tres seis se usa una pieza de metal para hacer las ganzúas vale está aquí abajo el Spike hostia vaya chillido ¿no? ¿qué pasa Spike? soy Crane que bien más mano de obra no cualificada como que no cualificada y escucha hay dos tipos de suministros aéreos uno tiene comida medicamentos equipo de supervivencia y cosas así el otro está lleno de anticina el SAI emite una señal de vídeo unidireccional para que sepamos cuando están de camino pero los matones de RICE nos quitan todos los suministros de anticina y básicamente sin anticina estamos jodidos RICE y su gente solo trabajan de día porque salir de noche es la mejor manera de morir los dos próximos suministros de anticina llegan esta tarde a última hora y Brecken los quiere puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro y yo que pinto en todo esto como te he dicho salir de noche es prácticamente un suicidio o lo sería si no llevase semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera a Brecken y a su equipo no les pasará nada esta noche si vas ahora a armar las trampas eso es lo que pintas de acuerdo qué trampas son y cómo las armo ya lo verás te iré indicando cómo hacerlo acuérdate de que sin estas trampas Brecken no llegará al amanecer si no vuelve con anticina estamos perdidos antes de irte coge petardos los he hecho yo servirán de señuelos si te metes en problemas los petardos bueno yo no los he usado mucho son para de distracción cuando te persiguen y tal no creo que sean muy necesarios vale aquí en zona segura no podemos no podemos sacar armas ni nada eh saquear es la clave de la supervivencia venga muy bien vamos a coger aquí otro tablón una tubería aquí estos contenedores siempre tienen armas de este tipo que no les queremos pues las desarmamos y tenemos una pieza de metal ahí tenemos un par de zombies al principio es fácil subir habilidades pero luego cada nivel va costando más eh hijo de puta tenemos poco poca resistencia a ver si se come los pinchos ahí está gracias gracias venga tú también te toca eh 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 cuidado eh 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 cuidado lo que pasa es que si se comen los pinchos no se si subo yo en potencia eh ahí está ahí está que parís haber dado eh vamos registrando a todos con este paro le hago cosquillas eh bueno vamos pillando cosillas bueno vamos pillando cosillas y hemos limpiado aquí en un momento a ver levántate ahora sin cabeza esto es muy de saqueo todo eh eso creo que me cura un poquito el café no vale para nada simplemente para venderlo que yo sepa vale vale nada por ahí creo que aquí había una furgoneta que se podía abrir normalmente tienen cerraduras las furgonetas eh y suelen ser muy difíciles pero bueno estas por lo visto no tienen gran cosa una gasa una gasa vale tenemos alcohol así que podríamos crear botiquín también ahora me estoy dedicando un poquito a matar más que en la misión eh a ver si podemos subir un poquito aunque sea un nivel a ver si podemos subir un nivel de potencia y es otra habilidad no si vamos a a nivel por capítulo y tal pues va a ser pedir mucho no pero bueno y todo esto para ir subiendo agilidad también vale vale tenemos que ir allí a 87 metros sube sube de hecho agilidad creo que no he subido todavía a ningún nivel eh vale vale a ver esto es una habilidad también que yo todavía no la tengo pero como lo puedo hacer en la misión ¿yo? ¿que quieres jade? ¿yo estoy fuera haciendo una cosa para spike? ¿eres great verdad? ¿cora? ¿que escuche? uno de nuestros corredores está preparando uno de los refugios para la misión de Breken ¿está rodeado de zombies en un patio entre Beza y Mirmar? tenemos que ayudarlo ¿dónde está? de acuerdo ya voy ayuda al superviviente atrapado Está para allá 149 metros Pues vamos a ayudarle Me molesta un poquito Los rayos del sol, ¿eh? La putada que esto No hace mucho daño, pero bueno Pégale en horizontal, tío Ahí Joder, cada vez vienen más, tío Fácil, los cojones Quita, sal, sal de aquí Que me pegan Bueno, con esto vamos a subir potencia A ver si Se han juntado muchos Y va a ser imposible No tenemos nada de resistencia De momento Si tuviera un arma buena Reventaba en un momento Nada, hay que dejarlos No podemos Está aquí, ¿no? Venga, venid a mí ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Le arrancas la cabeza con una tubería Venga No recuerdo si este estaba vivo o no No parece, ¿no? No Hola Este ya es un vírico, creo No ha sufrido Vale, pues encendemos las luces estas Esto, en cada refugio Hay que encender las luces Y despejar la zona Y ya se convierte en zona segura Si yo estoy por la noche por aquí Me puedo meter aquí Y ya no me persigue nadie Puedo dormir ahí ¿Cómo lo llevas? ¿Has encendido las luces? Correcto Casi Dame un segundo ¿Cómo que casi? Si las he encendido Inventario lleno, tío Claro, de momento no me deja Vamos a quitarnos los tablones Lo desarmamos Que me den clavos Ah, se refiere a las luces del De la misión de Brecken, imagino, ¿no? O de Spike, que diga De momento no me están pidiendo ganzúas Ni nada, ¿eh? Para abrir las cosas Es raro Saqueamos todo lo que veamos Vale, estamos cerca de subir en agilidad A ver si con esto Ahí está A ver qué podemos poner en agilidad Agilidad, ya os digo Es la habilidad que más cuesta subir Esquiva los ataques de los enemigos Saltando hacia atrás O lateralmente Muévete en la dirección deseada Y pulsa barra espaciadora A ver Por ejemplo Para atrás Vale Sí, bueno, es para esquivar un poquito Aquí tenemos para abrir Normal, vale Aquí se rompe, ¿eh? A la cuarta creo que era Si no le das la cuarta Si no le das la cuarta se rompe Es bastante fácil Lo de las ganzúas Inventario lleno Vamos a quitar Esta Me llevo esta Espérate Estas son las que tengo en la derecha Son las que tengo equipadas Y vamos a equiparnos Esta Y esta tubería Que es mejor A ver Tubería esta Hace 24 de daño Y esta 39 Y la llave 31 Hostia, pues es mejor la tubería Sí La tubería Esta es mejor Hace más daño Esto Al romperlo Vamos a atraer a unos zombies Que son de los que corren Y esos sí que Son más rápidos Esquivan Y de todo Pero a ver si se rompe Vale Creo que ahí vienen, ¿eh? No lo sé De momento no parece que hayan venido A lo mejor por ser la primera vez y tal Tenemos una bolsa Que eso nos va a dar dinero Tenemos que ir hacia Ya Hay aquí la de Dios Fuera, fuera de mi camino Coño Es aquí Es este edificio Bueno Tenemos fiesta Vale Subimos potencia también Podemos poner dos Lanzamiento múltiple Lanzar más a un máximo de tres enemigos Esta es la que a mí me interesa Tu patada aumenta un 10% Vamos a poner esta Creo que esta Si es la que creo Me permite poder lanzar el arma Mirad ¿No? O no me deja A ver Vamos a leerlo bien Lanzar más a un máximo de tres enemigos Mantén pulsado el botón central del ratón Para marcar a los objetivos Y luego suéltalo para lanzar Ah, vale, vale, vale No Esta es para lanzar Cuchillos y tal ¿No? Con el botón central No es para lanzar el arma Pone que es aquí Aquí tengo que hacer algo Que no sé qué es Moríos ya Pesados Con todo esto Vamos subiendo potencia Poco a poco Así que bien Y a registrar a todos A este no lo había registrado ya Parece que no me dan gran cosa Pero luego todo esto Va a ser muy necesario Vale ¿Qué tengo que hacer? Ve a la azotea del edificio Y contacta con el Sai Vale Pensé que tenía que arreglar Unas luces o algo Pues ya estoy Cere Tienen un laboratorio En un camión Y está buscando una cura Para el virus Se llama Cere ¿Sí? ¿Me recibes? Afirmativo Objetivo secundario añadido Sigue de incógnito Y hazte con el estudio completo ¿Entendido? A la orden Los archivos robados Siguen siendo mi prioridad ¿No? Afirmativo Nos cuesta creer Que un solo científico Trabajando en un camión Té con algo importante Pero si lo hace Queremos verlo Vale Javi Ya está Perfecto Tendremos que preparar Más zonas seguras Así como esta Tenemos algunas ya escogidas Spike te las marcará Luego en el mapa Y Crane Gracias Todo tuyo Spike Ahora tienes que volver A la tarea que nos ocupa Y armar la siguiente trampa Hay otro coche cerca Entendido La calle está llena de infectados Pues ya sabes Evita estar a nivel de calle Apura moverte por los tejados Ahí puede llegar Se intentará Si que pueden Algunos si que llegan Todavía tienes los petardos ¿No? Lanza algunos Hacia donde están ellos Esos cabrones Se distraen Con cualquier cosa A ver Tenemos Vale Pues vamos a lanzar Un petardo para allá Y que se vayan Así tenemos Tiempo No sé yo Bueno La hostia me la he llevado Venga Iros para allá Voy a tener Voy a tener que lanzar Más de uno Estos dos cabrones No se mueven Venga 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 para allá Todos Ahora el buen momento Te he terminado Te he terminado con el coche Spike Sigue así Puede que sobrevivas La próxima trampa Está cerca Y no hace falta Que te diga Que limites Los espacios abiertos Spike Estos bichos Están por todas partes Si quiero usar una trampa ¿Cómo la activo? No puedes Ya te he dicho Que son para la misión nocturna Mierda Claro No puedes Vale Ahora tenemos que ir a Para allá Cáete Cáete A ver si hay algo bueno aquí Creo que dependiendo Tu nivel de supervivencia Saldrán mejores cosas En los cofres O no Vaya aparato Tienes aquí Perdona Señor sin querer Perdona Uy No sé qué me pasa Que te estoy pegando Sin querer Vale Cerraduras normal Es bastante fácil Lo de las cerraduras Tubería de agua Cigarrillos Y tenemos que activar Aquí la luz A ver si hay algo más Nada Activamos luces Y luego tenemos que activar Cuatro más Todo lo que sea ir saltando Mucho mejor Para subir Agilidad Eh tenemos una Ahí Ahí arriba Algo aquí que abrir No, no A ver Dónde está Lo del panel Aquí abajo Estos dos paneles Son los fáciles Luego Los otros son Un poco más Complicados Vale De aquí Podemos ir Creo que estaban Los dos juntos Esto se va a romper De momento Parece que no vienen A por mí Cuando hago el ruido Ese Pero no es lo normal Supongo que será Porque es el inicio Y eso Vale Tenemos uno ahí Y el otro allí Este Este me costó A mí cogerlo Al principio Tardé bastante Porque hay que caer bien Yo es que ya soy Un profesional Pero este Me costó Vamos Subimos El otro Era aquí Este también Recuerdo que me costó Un poquito Pero no esta vez Fácil Hombre Fácil Repara la siguiente Trampa Vale Hay una por allí A ver Que tenemos Por aquí La supervivencia Requiere saqueo Hola Perdón No sé qué me ha pasado Que Se me ha ido Y te he pegado A ver Si por aquí Tenemos algo Pilas Las pilas No recuerdo Para qué eran Pero no recuerdo Haberlas usado Nunca La verdad Clavos Clavos Se rompe No le pillo el punto Ahí está Las ganzúas Se hacen muy fáciles Si luego van a sobrar Se está haciendo de noche Me parece a mí Son las No ponen la hora ¿Por qué no ponen la hora? Se supone que tiene que pedir aquí La hora A lo mejor La primera vez No sé Por la misión y tal No sale Tenemos que ir No Tenemos que ir para acá A esta de aquí Ya os digo Es que salir de noche Es un auténtico suicidio Mierda Spike Se ha ido la luz En todo el barrio ¿Qué coño está pasando? Otra vez Mira Hay una sombría eléctrica Cerca de donde estás Investigando Toma pata en la boca Vale A ver por qué se ha ido la luz Este apagón Ha complicado mucho las cosas Nos hemos quedado indefensos Además Se han desactivado Tanto las zonas seguras Como algunas de mis trampas Tenemos que conseguir Que vuelva la luz Lo antes posible En eso estoy ¿Te vas a levantar o no? No Nah No preocuparse Estos son los matones Lo que pasa es que claro Como no tengo una mierda Si puede costar Matarle ahora Ven para acá Ven para acá Ven, ven Eso para ti Vaya ¿Qué te ha pasado? Patar en la boca Hay que tener cuidado Porque aunque no te pegue el golpe Si te pega cerca el radio Te da, eh Espérate Espérate que no tengo resistencia, eh Sin trampas ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has cansado? Hoy va Vaya hostia Me ha dado Cuarto Dame tu arma No me deja Bueno, no me deja llevarme el arma Da igual Coño Normalmente ya os digo Yo porque tengo el mod Pero El arma Este ya no podría haberlo usado O sea, tiene Si veis que tiene Un número 3 ahí A la izquierda del arma Significa las El ratón, ¿vale? Significa el número de reparaciones Que tiene ese arma Y lo de abajo Que pone un 6 Realmente no recuerdo Que era Eh, ¿no es aquí o qué? No, será dentro entonces No quiero sorpresas, eh A ver dónde se ponía la luz Tiene que ser aquí Luz para el barrio He reiniciado la subestación Si se ha ido la luz una vez Sabes que puede volver a irse ¿Verdad? De la ingeniería eléctrica Me ocupo yo ¿De acuerdo? Tú asegúrate de llegar Hasta una zona segura Vas a tener que pasar allí La noche Vale Es de noche ya Es que no No sé por qué no sale la hora Y eso que tenemos allí De... ¿Qué misiones? Subterfugio Esto vamos a quitarlo de momento Lo he quitado No me deja quitarlo Pero bueno Es una secundaria y tal Hemos matado al primer matón Ya os digo No son difíciles de matar, eh Habéis visto que le he matado yo Y no te llevaba una mierda Y eso cuando ya vas bien equipado Y tal No te cuesta nada Es más para allá, ¿no? A 163 metros Perdón A ver qué se han dejado por aquí Homenaje de cocina Al principio del primer capítulo Que me habían cogido Me habían pegado tres tíos Y tal Esos son los matones de Ryze Ryze es el líder de ellos Y bueno Es el tío al que estamos buscando Por el que hemos venido Normalmente anochece a las 9 A las 9 ya es de noche No te me pongas tonto Que no, eh Yo ahora mato mucho zombie Porque me interesa ir subiendo El tema de la potencia, ¿no? Pero cuando lo tengáis todo Es que vais a ir perdonándole la vida A los zombies O sea, hay tanto zombie Que es que Va, pero si es que Estoy harto ya de matar Aquí hay algo morado A ver qué hay Lo morado es bueno Bárbaro, vale Eso es para poder mejorar un arma Es como una mejora de arma Que tiene Vale Este está Aquí 60 metros para acá Vamos a mirar Lo que hay aquí Esto ya lo he mirado antes, ¿no? Esto es lo del serie, tal vez No, no No hay furgoneta Mira ese zombie Qué rico Este es un huidizo Si no me equivoco No son peligrosos Tienen más miedo de ti Que tú de ellos ¿Qué coño es eso? Oiga, doctor Habla que ahí Crane ¿En qué puedo ayudarte? Acabo de ver a un zombie muy raro Lleno de ampollas verdes enormes Ha salido corriendo En cuanto me ha visto ¿Lo conoces? Me temo que necesitaría Más información Si ves a otro Avísame ¿Quieres? Vale Las luces están activadas Tenemos que dormir, ¿no? Pues nada Dormimos Esperamos a que se haga de día No sé qué ha pasado ahí Correcto A ver ¿Qué podemos dejar aquí? Vamos a dejar mierda Esto, esto, esto 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 Y como esto tampoco lo voy a usar Lo dejo El resto no me ocupa espacio Voy Dame un segundo Vale Elige tu experiencia ¿Qué es esto? Los modos cooperativo Competitivo Invasión del cazador Están habilitados No sé qué es A ver Le pongo ese Mismamente, ¿no? Modo multijugador Voy a jugar solo, ¿no? Pero bueno Yo creo Mejor tenerlo activado Que no No me mates Perdón ¿Tú también quieres? Hay para todos, ¿eh? Vale Spike creo que estaba Vale Está por ahí adelante Falta todavía un poquito De potencia Y un poquito De agilidad Para subir Con ese Subimos un poquito Por eso Por eso ya os digo Mejor Es que agilidad Cuesta un huevo Subirla, ¿eh? Mejor ir saltando Ir escalando Y haciendo cosas Que si no Luego esto No se sube Potencia Así que se puede subir Fácilmente Por supuesto Que lo he hecho fenomenal Perfecto Perfecto Bueno, pues iremos a hablar Con Hade Subimos supervivencia Creo Correcto Correcto Pues mira Otra habilidad más En superviviente Podemos Aprende a usar el espacio En tu mochila De forma más eficiente Consigue cuatro ranuras más Para llevar armas O Utiliza plantas Para crear potenciadores Que te permitan luchar Sin que te canses Corren más rápido Va Potenciadores Para un poquito de todo Yo creo que esta de la mochila Es mejor, ¿eh? Podemos llevar más cosas Así que Lo pillo A ver Spike ¿Qué quiere? Ah no, Spike Me da cosas Es un vendedor también Todo lo que sea gratis Lo pillamos A ver si tenemos algo aquí Para saquear Si me veis que voy saltando Por ahí Sin sentido y tal El sentido que os digo Es este Ir subiendo un poquito Estamos cerquita De subir agilidad Una ganzúa Vamos a saquear esta zona Vale, pues El Spike Este nos ha dado Un dispositivo Que es para activar Trampas lumínicas Que realmente No sé yo si valen de mucho Y la linterna ultravioleta ¿La veis? Bueno, es que De día no se ve mucho ¿No? Pero de noche Esto lo que hace Es que aleja A los coléricos Son unos zombies Que salen por la noche Les deja como un poco Aturdidos y tal Pero obviamente Te matan O sea, no Esto Le das un rato Y si vuelve No se le haces otra vez Pero bueno Te da un poco De chance 15 pavos Y 7 pavos ¿Qué tienes para mí? Tabaco Vale, gracias ¿Algún mechero? ¿Algún mechero? Me estoy quemando Por unos cigarros Vamos a ver si podemos subir No, no va a dar tiempo No va a dar tiempo Que llevo ya Bastante Pues nada gente Creo que vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Aquí arriba Para ser exactos Vamos a dejar aquí El capítulo Y Para el resto No sé lo que haremos Supongo que ir a hablar Con Jade Que es lo que nos han pedido De todas formas La misión no está acabada Informa el Sai Sobre el encuentro Con el líder de la torre Bueno, vamos a ir A entregar esto Y dejamos allí El capítulo Que es aquí A 70 metros Hablar con el Sai Y ya está Si no me equivoco Es aquí arriba O un poco más adelante Es en la otra De ahí Vale Subimos Y ahora Hay que subir más Sube coño Es aquí Se oyen unos ruidos Por ahí Que joder Nosotros a quien buscamos Es a Rice Realmente Que es el que tiene El informe Pero Hay que hablar Con Preken Así que Nada gente Dejamos aquí El capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo